¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gastón, contame, hay mucho movimiento en la entrada del bañario, contame qué es lo que se está haciendo. Sí, bueno, buenos días, Daniel. Bueno, acá desde el municipio le hemos pedido a Vialidad Provincial una dársela de ingreso al bañario. La gente de Vialidad estuvo trabajando en la zona todos estos días y ayer vinieron ya a ponerse en contacto con nosotros y a trabajar. Vamos a tomar unas medidas, así que en el día de hoy están realizando la obra. Se va a hacer una dársela de más o menos 100 metros de cada lado. Y por lo que nos dice acá la gente de la empresa, en el día de hoy va a quedar finalizada la obra. Después la municipalidad se va a hacer cargo de la cartelería y un montón de cosas para dejar ya finalizada la obra. Bueno, contame la parte técnica de la obra, cómo es. ¿Qué tal, cómo les va? Bueno, vamos a hacer dos dárselas de 100 metros de largo cada una. Van a tener 2 metros 80 de ancho por 12 centímetros de espesor. La idea es que esto sirva tanto para los que quieren entrar como para los que quieran salir del bañario municipal acá en la Madrid. Bueno, ¿son con cemento? Esto está hecho con asfalto. Nosotros estamos haciendo una obra de bacheo acá por toda la zona, ya lo que sea ruta 51, ruta 86, para el lado de Arboleda. También estamos trabajando allá por la zona de La Prida. Y bueno, aprovechando que estábamos cerca, pudimos concretar que se haga esta dársela, que parece que nos va a venir muy bien a todos. Bueno, esto empezó hoy en la mañana, ¿y cuándo se termina? Si tenemos suerte, lo tenemos que estar terminando hoy mismo. La dársela de ambas manos. ¿Y esto, como es el asfalto este caliente, queda habilitado al momento? Sí, sí, esto, bueno, hay que esperar, no sé si se va a poder utilizar hoy mismo, probablemente a última hora sí. Digo, mañana ya está transitable. Sí, sí, esto, mañana ya está. Esto lleva un par de horas para que se enfríe y luego ya se puede utilizar, no tiene ningún problema. Bueno, no, esto va a mejorar más que nada la accesibilidad al bañario, más teniendo en cuenta que tenemos una curva muy cerquita. Así que creo que es una obra muy necesaria. Y agradecemos a la gente de realidad que ha sido este pedido.